Hoy cocinando burritos con salsa. Me llamo Nate. Limpia las papas y pica en pedazos también. No piques las papas demasiado grande o pequeño. Enciende la estufa, pero ten cuidado. Añade un pequeño aceite con las papas. Añade poquita sal y pimienta. Dejalos cocinando por 15 minutos. Con las papas cocinando, pica el jamón. Añade el jamón. Dejalo por 6 minutos. Toma los huevos al refrigerador. Bátelos. Añade los huevos al jamón y papas. Mezcla para 5 minutos. Me llamo Benjamin. Necesito harina, sal y más ingredientes. Mezcla la harina y sal. Y polvo para hornear por un minuto. Añade agua caliente, pero no añadas mucho agua. Extender la masa. Dejalo en el tazón por 5 minutos. A nadie más harina. ¡Añade la masa! ¡Añadez! 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 Me llamo Ezequiel, limpia los ingredientes, pela los tomates y avocado. Corta y pela el avocado. Pica los alpeños. Pon los ingredientes en la licuadora. Pon la tapa en la licuadora. Mezcla hasta que este listo. Se sirve con frijoles y arroz. ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!